Penicuns, Niklas Baclan, una pareja que el año pasado quedaron quintos. Han ocupado muy bien esa plaza que dejaron los hermanos Kerr, desde luego insustituibles. Pero hoy están de 24 años entrenados por Eugenie Platov, el campeón olímpico. Campeones de Gran Bretaña, el año pasado fueron quintos, el año anterior sextos. Quinta temporada juntos. Arranquen con los Tweedles. Campeones de Gran Bretaña Campeones de Gran Bretaña Campeones de Gran Bretaña ¡Vamos! 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 genial, genial como lo han hecho la pareja británica Benny Coombs, Niklas Baclan ahí están con seguro que le reconocen Eugenio Platóf, como pasa el tiempo desde luego ellos están entrenando con él ya desde hace varias temporadas han tenido una competición muy tradicional como es el Andreine Pella de Bratislava quedaron en primer lugar pero es verdad que no tiene el Andreine Pella a un nivel como el que suelen tener las pruebas de Grand Prix también arranca su programa con los tweedle y las dos secuencias de finstep y acaban con la rotación final que siempre suele ser muy vistosa también muy exigente físicamente desde hoy guys super skate o sea muy bien chicos así super patinado bueno y ahora ya en la recta final todos de preparando los juegos quitando las tres parejas de danza estadounidenses y las tres canadienses el resto son parejas de danza europeas tres rusas dos italianas francesas y alemanas una británica una ucraniana una lituana y una acerí y es previsible que ellos que son los campeones de Gran Bretaña sean los que ocupen esa plaza porque no son nominales sino que son para el país bueno una referencia de ellos ya en una élite como puede ser este campeonato de Europa es lo que vamos a ver con su nota fíjense la nota de técnica que ahora mismo están superando a los actuales primeros clasificados que son los rusos si en China y sigan sin tenían una puntuación de 30,72 los rusos y ellos están ahora mismo en 31,50 de manera que ya han superado poquito pero ocho décimas pero lo suficiente como parece a la primera posición por lo menos en esa puntuación vamos a ver luego los componentes no está funcionando no está funcionando no está funcionando ¿por qué? sí gracias 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 por favor para Nicolás Nicolás el background porre ¿por qué la deducción? pues bueno pues un punto que han perdido podría haber sido 62,76 pero suficiente París a la primera posición y ya tener una referencia esta temporada las dos notas por encima de los 31 puntos se van a la primera posición los británicos buen trabajo sí señor y empiezo la pareja